Revelan video del momento en el que dos estudiantes rocían y prenden fuego a un compañero. Un video que dura menos de un minuto muestra el momento exacto en el que Cristian Carranza, de 18 años, fue rociado con gasolina por uno de sus compañeros para que después otro le prendiera fuego dentro de las instalaciones del Centro Educativo CEDVA en Texcoco, Estado de México. La cámara de seguridad del salón de clases muestra que Cristian estaba conviviendo con varios de sus compañeros, uno de ellos, de capucha gris, trae una botella en la mano. Ya había rociado a Cristian con gasolina y camina hacia el otro extremo de la mesa. Del otro lado, un joven de capucha blanca saca un encendedor y después de un intento logra prenderle fuego al pantalón de Cristian. De inmediato, algunos compañeros comienzan a auxiliarlo. Cabe destacar que el jueves 23 de noviembre fue detenido Oscar N., quien habría rociado con gasolina a Cristian, y fue ingresado al penal Molino de las Flores en Texcoco, donde un juez determinará su situación jurídica por lesiones dolosas. Por lo pronto, las investigaciones continúan, así como la búsqueda del segundo implicado.